Música Música Como un pájaro herido Música Que lo puede volar Como un pájaro perdido Que no puede brillar Como el sol que se apaga Al llegar la nochecer Así estaba mi arma Vagando en el mundo Lejos de Jesús Así estaba mi arma Vagando en el mundo Lejos de Jesús Pero un día Música Al final Conocí Yo no sé Cómo ha sido Que Dios está conmigo Y ahora Soy feliz Yo no sé Cómo ha sido Que Dios está conmigo Y ahora Soy Feliz Feliz Que Dios está conmigo Que Dios está conmigo